Desde el punto de vista institucional, el curso 2021-2022 ha estado marcado por la necesaria adaptación de la Universitat Abatol-Ibaceu a los cambios regulatorios. En este sentido, hemos iniciado un proceso de modificación de la normativa interna de la Universidad, en el curso del cual se han aprobado los reglamentos de enseñanzas propias y formación permanente, de usos lingüísticos, de apoyo a estudiantes con discapacidad y de reconocimiento de grupos de investigación de la UAO-CEU. Este proceso, que ha coincidido en el tiempo con la elaboración de un nuevo plan estratégico del CEU, ha servido para incrementar la colaboración de la UAO-CEU con las universidades hermanas de Madrid y Valencia, impulsando la iniciativa One CEU para poder, desde una identidad clara y definida, afrontar los retos de un entorno cambiante. La UAO-CEU ha continuat amb la seva presencia a las instituciones de l'àmbit universitari dedicadas a la gestión, a la recerca y a la docencia, en participación en los grupos de trabajo de los consejos, agencias y charlas de ámbito autonómic nacional y internacional. Així, el rector de la universitat, el doctor Rafael Rodríguez Ponga, ha estat nomenat per la consellera de universitats president de la Comissió de Compromís Social i Comunitari del Consell Interuniversitari de Catalunya. Per la seva banda, el vicerrector de Relacions Internacionals i Recerca, el doctor Alessandro Mini, ha estat elegit vicepresident de l'Associació Europea de Facultats Llures, organització que agrupa centres universitaris europeus d'inspiració cristiana. Pel que fa a la relació de la universitat amb l'entorn social i professional, podem destacar la creixent relació de la UAO amb l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. En aquest aspecte, cal esmentar que la degana de la Facultat de Dret i Empresa, la doctora Maria Jesús Pesqueira, ha estat nomenada directora acadèmica d'I-Mestret, Institut de Recerca Jurídica de l'ICAP, i el professor Gabriel Capilla, membre del seu Consell Assessor. Durant el passat curs, es va tornar a celebrar l'acte institucional de la conversió de Sant Pau, amb la participació del nou secretari del Centre de Barcelona de l'Associació Catòlica de Propagandistes, Jesús Ruiz, alumne de l'Abat Oliva i gerent de l'Associació de Joves Empresaris de Catalunya. Com cada any, la UAO CEU va organitzar un acte solemne per celebrar la festivitat de Sant Tomàs d'Aquino. Presidit pel rector, la ponent va ser la doctora Maria Jesús Ayuso, directora de la CEU Escuela Universitària de Magisterio de Vigo. Durant l'acte, es va fer entrega de les beques que les entitats col·laboradores concedeixen als estudiants i de les distincions al personal de la universitat. Es va procedir també a l'acte d'investidura dels nous doctors i es van jurar els premis i diplomes als alumnes guanyadors dels concursos de literatura, fotografia i millor esportista. Així mateix, es van entregar els premis extraordinaris de final de grau i de doctorat, els premis concedits per Càritas, el millor treball de final de grau i de màster amb el millor contingut social i els premis als projectes d'innovació i millora de la qualitat docent. Per sisena vegada, es va concedir el Premi Jaume Burfau i Prats, que va ser conciliari de la Universitat Abat-Oliva Seu i catedràtic de Filosofia del Dret. El Consejo de Govern de la Universitat acordó la contenció exacta d'aquest premio en primer lugar a la Asociació Hogar de María, por acoger y proteger la vida humana desde su concepción, ayudando y acompañando a la mujer embarazada en dificultat en todas sus necesidades materiales, humanas y espirituales, hasta que el bebé cumple un año. Y en segundo lugar, al Servei de Acompañament en el DOL y la Malaltia, iniciativa promovida por la Secretaría Pastoral de la Salud de la Iglesia de Barcelona con la colaboración de la Fundación Acompáñe Caneba, por ofrecer de manera comprometida, acogida, acompañamiento y apoyo integral y espiritual en los procesos de duelo y enfermedad mediante un equipo de personas, profesionales y voluntarios. Així mateix, com cada any, la Universitat va acogir la fase local de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives, havent augmentat en gairebé un 100% el nombre de col·legis participants. Durant el curs 2021-2022, la Biblioteca va incorporar al seu fons 433 noves adquisicions i va mantenir 75 subscripcions a revistes i diaris impresos. A més, per tal de seguir oferint a professors i estudiants un accés de qualitat a la informació, la Biblioteca ha ampliat la seva col·lecció de recursos en format electrònic. També s'ha renovat la subscripció a 39 bases de dades i s'ha incrementat la col·lecció de revistes electròniques. Això cal afegir-hi la continuïtat del Servei de Prèstec Interbibliotecari, que aquest curs va atendre a prop de 400 peticions a centres externs. Així mateix, el personal bibliotecari va continuar impartint sessions de formació adreçades als estudiants sobre els serveis i els recursos de la Biblioteca. Per altra banda, el nombre de consultes del personal investigador rebudes per la unitat de bibliometria s'ha incrementat considerablement. Por su parte, el Servicio de Deportes ha retomado la actividad con la vuelta a la normalidad tras la pandemia. Así, ha organizado campionatos individuales, colectivos i ligas universitàries, ha realizado una medició de paràmetres de salut per alumnes PAS i PDI y ha promovido sesiones de acompañamiento a los alumnos UOCEU que realizan actividades deportivas. La Universitat Abatol-Libaceu ha experimentado por tercer año consecutivo un importante crecimiento en el número de estudiantes, destacando el aumento de más del 15% de alumnos de nuevo ingreso en grado. En el curso 21-22 se han implantado dos nuevas titulaciones oficiales, el grado en Filosofía con la Universitat Catòlica Santa Teresa de Jesús de Ávila y el máster universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Con la vuelta a la presencialidad, la actividad académica no se limitó a la oferta formativa, sino que se recuperaron los congresos, seminarios y simposios, así como múltiples presentaciones de libros y mesas redondas. Además de con la actividad reglada y con la actividad académica y de extensión universitaria, nuestros estudiantes completaron su formación con una amplia oferta cultural participando en el grupo de teatro, la coral universitaria, la sociedad de debate o el taller de comunicación. En el curso 2021-2022 se trabajó para dar a la investigación la relevancia que merece. En este sentido, junto al Plan Estratégico de Investigación de las Universidades CEU, se elaboró un Plan de Fomento de la Investigación, recogiendo medidas para que los profesores de la UAOCU puedan dedicarse a la tarea investigadora consustancial a la idea misma de universidad. Durante el curso 2021-2022 se ha incrementado el número de profesores permanentes acreditados, pudiendo destacarse además que cerca del 50% de los profesores permanentes cuentan con al menos un sexenio de investigación reconocido, por lo que se refiere al reconocimiento de tramos de investigación, sexenios, se ha incrementado en cerca de un 20%. La UAOCU cuenta con ocho cátedras, siendo una de ellas la Jean Monnet sobre Integración Fiscal en la Unión Europea, financiada con recursos competitivos europeos. Asimismo, durante el pasado curso, se ha obtenido por primera vez la financiación de un contrato de formación predoctoral en la modalidad de doctorado industrial. En el curso pasado, las universidades CEU han vuelto a ser incluidas en el World University Ranking de Times Higher Education, figurando en la novena posición en España en el ranking general y en cuarta posición en el ranking de universidades jóvenes. Después de dos años de pandemia, en 2021-2022, en 2021-2022, hemos vuelto a la normalidad y se aplica también a la movilidad internacional. En 2021-2022, la UAOCU Internacional Students Exchange Flow se volvió a pre-pandemic números en términos de estudiantes, que han sido más de 200. Además, hemos enviado más de 80 estudiantes, casi dos veces el número usual de estudiantes de estudiantes antes de la pandemia. Nueva acuerdo con universidades de tres diferentes continentes se han firmado, con la Universidad de RICIO en Asia, la Universidad de Economía y Business, la Escuela de Economía y la Universidad de Sassari en Europa, y con la Universidad de California Santa Bárbara y la Universidad Iberoamericana en América. UAOCU also renewed the successful collaboration with University of Lima for a joint degree in psychology. As a part of the Erasmus Without Papers initiative, aligned with digitalization as one of the most important strategic goals of the CU Educational Group, the International Office was able to accomplish the objectives of the European Commission for 2021-2022, and digitalize a significant part of those administrative processes related to mobility management, making them easier and more accessible to students and partner universities. UAOCU consolidated its participation in international networks, in the International Platform for Cooperation and Migration, the PICM, the President of which is our Rector, in the International Council of Universities under the spirit of St. Thomas Aquinas, ICUSTA, as members of its Executive Committee, in the European Federation of Catholic Universities, to which we have been formally admitted. UAOCU received a grant in the ICUSTA 2022 Call for Solidarity Project and has been represented in many international seminars organized by the European Centre for Workers' Questions and the Christian Movement of Workers. UAOCU also organized a PICM seminar that took place at the university on the topic of immigration in Europe and the International Labour Organization Decent Work Agenda. UAOCU also attended the 2022 NAFSA Conference in Denver, Colorado, the first in-person international education conference since 2019, and has been leading the organization of numerous activities hosted by CU Universities on the occasion of the 2022 European Association for International Education Conference and Exhibition, recently held in Barcelona. El último curso ha sido especialmente fructífero para los miembros de la comunidad UAOCU. Podemos destacar la decisión del Consejo Directivo de la Pontificia Academia de Santo Tomás de nombrar al Dr. Martín Echavarría, decano de la Facultad de Psicología, como miembro ordinario de dicha academia, nombramiento ratificado por la Secretaría de Estado del Vaticano. Por lo que se refiere a los reconocimientos a profesores, a los ya mencionados, podemos sumar la elección de Jesús Sánchez, alumni de la UAO y colaborador del Máster de Abogacía como decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, el nombramiento del profesor Alex Salmon como director de Abril, el Suplemento Cultural de Prensa Ibérica para toda España, y el nombramiento de la profesora Inma Garros como Subdirectora General de Biodiversidad y Medio Natural de la Generalitat de Cataluña. En definitiva, Identidad CEU, Servicio al Alumno, Internacionalización y Docencia de Calidad constituyen los rasgos característicos de nuestra universidad, lo que se traduce, según datos de la última encuesta de ACU, en más de un 90% de empleabilidad y una muy alta satisfacción de los egresados, por encima de la media del sistema universitario catalán. Ha sido un curso muy intenso, en el que toda la comunidad universitaria ha mantenido el esfuerzo necesario para dar la respuesta que se espera de una institución del CEU, pero ha valido la pena, y el resultado nos permite señalar que la UAO CEU está perfectamente consolidada en el sistema universitario catalán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!